Pues mire, mensaje a los que ha recibido Doña Rosalba, es que, dígame cuántas familias no han tenido alguien trabajando en López Supermercados. Muchísimas personas pasaron por ahí, han pasado. De mi familia pasaron muchos por allí trabajando en López Supermercados, gracias al apoyo que dio Doña Rosalba. ¿Cuántos universitarios que llegaban en época de vacaciones, Doña Rosalba les daba la oportunidad de trabajar al menos esos dos meses de vacaciones y reunir algo de dinero para sostenerse en Bogotá, en Villavicencio, en otras ciudades para poder seguir adelante? Escribe Jason Pineda, alcalde del Retorno. Un día que nunca desea uno. Rosalba López Cadavid, como cariñosamente siempre le decía a mi suegra adorada, mujer grande, en todo el sentido de la palabra, generosa, amable, sencilla, servicial, carismática, trabajadora, humilde, emprendedora, etc. Nos ha dejado para estar con Dios. Dios, mensaje del alcalde del municipio del Retorno, porque estoy seguro que él no dudará en tenerla cerca por la gran persona que es. López Supermercados ya no será lo mismo sin esa sonrisa que siempre encontraba uno al llegar de ella. Me harán mucha falta tus consejos, tu energía, mi amiga, mi suegra adorada incondicional con este guajibito. Dios estará feliz de tenerte en su gloria, fortaleza para la familia. Mire, el gobernador Aider Palacios escribió, hoy quiero expresar mis condolencias por el fallecimiento de nuestra amiga Rosalba López Cadavid, una mujer que aportó al desarrollo de nuestro departamento. Nos solidarizamos con su familia y amigos. Asimismo, lamentamos las 47 víctimas fatales que ha dejado el COVID-19. Es el momento de hacer un llamado al autocuidado y tomar medidas de bioseguridad. El virus no se ha ido, protejámonos con el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento para que así entre todos podamos superar esta difícil situación. Tenemos con nosotros a Fran Garzón, quien está con nosotros a esta hora de la mañana. Estamos dolidos con la situación. Ayer recordábamos tantas anécdotas con doña Rosalba, una gran amiga incondicional, un gran ser humano, entregada, bondadosa. Como usted lo ha dicho, carismática, pero realmente hizo tantas, tantas cosas por muchas personas que sé que hay muchísimo que agradecer. Que da un gran legado, de un gran ser humano con un corazón inmensamente bondadoso. No es lo que tenía, sino lo que hacía por la gente, por darle empleo, por darle consejos a muchos jóvenes, por hacernos creer en nosotros mismos, en nuestros liderazgos. Que noblemente nos sorprendía el amor que tenía por abrazar a un árbol, por recibir muy buena energía, por compartir con sus amigos. Y nos queda una gran reflexión inmensa y es realmente que se nos va un gran ángel para el cielo. Y que nos queda un inmenso legado en este paraíso terrenal. Es poder seguir haciendo cosas buenas, que en último es lo que tiene muchísimo sentido en este mundo. Mensajes a esta hora. Buenos días. Yo quiero unirme hoy a la condolencia de doña Rosalba y don Gustavo. Ya que cada que yo llegaba al proveedor, ella me sacaba un tiempito para compartir un poco conmigo. Nos fuimos también grandes amigas, la quise mucho. La admiré igualmente a don Gustavo. Hacía un recorrido conmigo por el proveedor para contarme un chiste, para contarme algo acerca de alguna anécdota que hubiésemos vivido en conjunto. Porque somos incluso de las mismas regiones y hoy me siento supremamente dolida por esa pérdida. Por lo tanto, me uno a la condolencia de toda esa familia tan importante y tan especial para nuestro departamento. Yo me quiero sumar a esos mensajes de solidaridad con don Gustavo, por el caso de don Gustavo, que era una persona muy jocosa. Como ven, siempre que nos encontrábamos, nos cambiábamos los nombres. Nos deseábamos, hola don Tiburcia, hola Clodomiro. Y recordar también a doña Rosalba por la sensibilidad y algo muy importante. Mientras yo estuve trabajando en primera infancia en Bienestar, nunca tuvimos inconveniente con sus alimentos. Antes nos colaboraba bastante con las madres comunitarias, con la primera infancia. Muy humana doña Rosalba. También saludar a la familia de Hugo Murcia. Un excelente persona, un ser humano del hospital, a este líder de la ganadería de España, Macú, y a todas las familias. La invitación es para que nos sigamos cuidando. Muy triste, la verdad, que comentar, pues, del poco tiempo que compartí con nuestra amiga, comerciante y compañera Rosalba López. Una excelente amistad, una excelente persona. Darle las condolencias a toda la familia, a los amigos, a todos los amigos que estábamos con ella. La verdad que es una partida inesperada. Dios la tenga en su santa gloria. Y invitar a todo el departamento, a todos los amigos, a toda la gente, pues, que tomemos conciencia que realmente ver la partida de una persona, pues, inesperadamente, llena de vida, llena de juventud. La verdad que es muy triste. Invitar a la conciencia, a cuidarnos, a tomar realmente el espacio que hay en nuestras casas. Y evitar cualquier salida para conseguir la contaminación de este COVID que realmente nos está afectando muy duramente en su momento. Creo que, pues, más que ustedes saben, también la amistad de doña Rosalba. Toda la familia López Cabalí, hoy, es pesar de ese gran dolor, de esa gran tristeza por la pérdida de este par de personas. Entre don Gustavo, como doña Rosalba. De verdad que un abrazo grande para su mami en Bogotá, Oscar López, quien fue mi hija en un tiempo. Triste, por esta noticia, ¿no? Es difícil de asimilarla, porque fueron personas que aportaron al desarrollo del departamento. Fueron personas pujantes, emprendedoras, personas que generaron bienestar, desarrollo, personas muy generosas. Y créanme que difícil, difícil de aceptarlo, de asimilarlo, porque la ausencia de ellos se siente. Se siente y duele muchísimo, porque no es porque hayan sido ricos o sean ricos. Es la calidad humana, es la calidad humana de esas personas. Y duele, duele la partida y su ausencia, créanme, que va a pesar en el departamento. Mis más sentidas condolencias, porque conocí a don Gustavo desde hace mucho tiempo. Y a doña Rosalba, toda la oportunidad de conocerla. Una persona con una calidad humana inmensa. Que sea Dios, teniéndola en su santa gloria. Para unirnos en la gran condolencia, el dolor tan grande que embarga en estos momentos a nuestro municipio, nuestro departamento, por la pérdida de estas personas, de Rosaldita, de Gustavo, de Alivio, como a Echa, de Hugo, del hospital, nuestros colegas, nuestros comerciantes, nuestros clientes, señor, que nos hacen tanta falta y que hoy en día, mejor dicho, es un dolor que no alcanzamos nosotros a expresarlo. De tal manera de que nos unimos como familia de amantes, restaurantes de amantes, nuestro equipo de trabajo y nuestras familias, nos unimos al dolor que embarga la familia López Cadavilla, las familias que han perdido sus seres queridos. También una condolencia para su equipo de trabajo, sus trabajadores, que no van a tener nunca cómo reemplazar estos jefes que se han acabado de ir. Al saludo de la condolencia, de Latinoamérica, de Gustavo, de Gustavo y todos que han muerto de esta pandemia. Pues ellos eran grandes amigos aquí, muy colaboradores con el departamento, todo el mundo lo único que los querían, porque don Rosalba era muy dada, don Gustavo. La condolencia, condolencia de estos señores, Dios mío, señores.